Mira nomás, el mismito Chema Venegas, hijo de la tía, hace mucho que no sea de ti compita, ¿qué andamos? Solo espero que no vengas buscando pleito porque, pues, como ves, no es el momento. ¿Qué pasó, hombre? ¿Me ofendes? Vine a darte mis condolencias. Gracias. Y a que te andamos un puente. Ya, déjémonos de babosadas. Con la muerte de tu hermano, si no nos unimos, ¿qué nos va a llevar la fregada? Tú debes ser el hijo de Aurelio, ¿no? ¿Cómo? Heriberto Casillas. Mucho gusto. Mira nomás, Heriberto, igual que el abuelo. Así es. Que Dios lo tenga en su gloria. Entonces, ¿qué? ¿Negociamos? Me parece una buena idea. Déjamelo pienso y yo te echo un pitazo. ¿Vamos? Vamos. Dale mis condolencias a tu señora madre. De tu parte. Ya sabes dónde ubicarme. Mira, espera. Te quiero presentar. La señora es mi esposa, Matilde. Hola. La señorita es Raquel, la novia de Heriberto. Mucho gusto. Señorita. Señora. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Señorita. El señor es José María Venegas. ¿Qué pasó? ¿El Chema para los amigos? ¿Esos somos o no, Víctor? Así es. Bueno. Un gusto. Ya nos estamos viendo. Adiós. Vitamina, vete a ver cómo va el asuntillo ese que tenemos pendiente. Sí, patrón. Chacorta. ¿El Chema ese de dónde salió? ¿Vale la pena su propuesta? Pues habrá que pensarla. El Chema y yo éramos amigos desde Morrillos, pero pues hay que andarse con cuidado. Es más, mejor coleccionar amigos que enemigos, Heriberto. Sí, esa historia ya me la sé. ¡Bésame! Mira, nada más. Chequenlos bien. ¿Qué pasó, patrón? Ya sabemos en dónde entambaron al cabo. No, andamos en eso, patrón. Pues necesito esa información pequeña. ¡Chacorta! ¿Y este es el Chema aquí afuera? Pásalo a mi oficina. Betico, te presento. Con permiso. ¿Qué es este tan grosero? Pásalo, Chema. Sígueme. ¿Qué quieres? El hijo de Aurelia. Buenas. José María. Luego te alcanzo. Hola. Bueno, pues se queda usted en su casa. Ay, muy amable. ¿Live? Live. Pero pues como que últimamente has estado muy cooperativo con nosotros. ¿Quieres alguna tajada de todo esto o qué? No, Chacorta. Ninguna tajada. Yo soy de la idea que... Pues tenemos que empezar a colaborar juntos. Entre nosotros. Me imagino que para ti no ha sido nada fácil hacerte cargo del negocio. Es una pena que tu hermano se haya muerto, hombre. ¿Y qué tipo de colaboración nos estás proponiendo? Pues puedo hacer mis averiguaciones. Ponerme en contacto con los colombianos. Ver qué quieren, pues. Servir de mediador. Si realmente quieres ayudarme, ayúdame a encontrar a mi mamá. Pero sobre todo, tráeme ese par de colombianos y me los pones enfrente en caos. Porque yo mismo me los voy a quebrar los cabrones. A que todo el mundo se entere. ¡Oílo bien! Todo el mundo. De quiénes somos los casillas. Vamos, Chima. Vamos. Está bueno, pues. Me alegra que te hayas convencido que no traía segundas intenciones contigo. Ayúdame a encontrar a mi jefa y yo te sigo en lo que tú quieras. Está bueno. Me voy a eso. Cuídate. Vámonos. ¿Qué quiere el tipo ese? Pues nos quería ayudar con lo de tu abuela. Lo que pasa es que a este vato no le conviene que se alborote mucho el gallinero porque si no se le va a acabar el negocio como a nosotros. Y obvio no le aceptaste nada. Se corta. Cuando mi papá se entere lo que acabas de hacer se va a poner furioso. Tu papá en este momento está muerto y a mí la única persona que me importa es tu abuela. ¿Sí? Mi papá sigue siendo el jefe de este negocio aunque te alba. Y que te quede claro que no te voy a ayudar en nada. Ya, ya, ya. Ya te entendí, cabrón. A ver si ya puso la marrana. Ándale. Está regando, chacorta. Che, niño cagao.